Tonifica la parte superior de tu cuerpo siguiendo a Irene y a Claudia en la primera rutina. Uno, dos, alterna, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Abre, dos, alterna, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Al frente, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Utiliza pesas ligeras para crear fuerza, no volumen. Música 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 Música